Bueno, saben que desde hace años se intenta que los magistrados en la Argentina tributen ganancias, entendiendo esto como una equidad en las cargas a las que todos estamos sujetos. Pero claro, los magistrados tienen lo suyo, por decir, estamos en contacto con Alejandra Bottega, quien es la titular de la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial Junín. Alejandra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Diego, para vos y para toda tu audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, hablamos un poco de ganancias y por qué los magistrados no tributan ganancias. Esto no es de ahora, es de siempre y varias veces se ha intentado que tributen ganancias como el resto de los empleados. ¿Qué es lo que sucede con los magistrados con esta garantía constitucional de intangibilidad de sus salarios? Sí, Diego, mira, me parece que la discusión es un poco también más profunda que la discusión centralizarla en ganancias sí o pagar impuestos a las ganancias sí o no, y también generalizar la situación de la judicatura de lo que son la justicia federal o nacional o la provincial. Primero, este proyecto en particular que se presentó a último momento, digamos, como un artículo de la ley de presupuesto, si bien lo que voy a mencionar tiene que ver a las cuestiones formales, pero más allá de que sean cuestiones formales, también tienen que ver con un marco constitucional donde en realidad se está planteando una cuestión en una ley como es la ley de presupuesto, que es una ley temporal, que ni siquiera la Constitución, digamos, establece que estas cuestiones impositivas deben ser tratadas en una ley general. Y también lo que vos decías al principio de la intangibilidad de los salarios de los jueces, de magistrados y magistradas, esto es una cláusula constitucional, por ahí puede llegar a ser antipática, si queremos mencionarla de alguna manera, pero es una cláusula que está en la Constitución de 1853 y en la reforma del 94 se mantuvo, que es el artículo 110 de la Constitución, y que esto es una garantía que tiene que ver más que nada con la independencia del Poder Judicial, de que ningún poder caprichosamente, los otros poderes que componen la República puedan modificar el salario de magistrados y magistradas. Alejandra, y te hago un pequeño parate ahí, porque muchos pueden estarte viendo y decir, bueno, pero pará, esto no es caprichoso, es un impuesto de alcance general, que perfectamente cuadra con el 16, la equidad de las cargas públicas, para todos los ciudadanos de Argentina, un país que no admite prerrogativas ni de sangre, ni de fueros, ni de nada. Sí, Diego, yo entiendo y la verdad que es bastante poco feliz o antipático discutir en un contexto nacional donde en muchos casos muchos argentinos bonaerenses están padeciendo una situación muy crítica para llevar comida a las mesas, ¿no? Pero esto no quita tampoco que, digo, de lo poco feliz que es discutir el salario de los magistrados en este contexto del país. El tema es que la igualdad es para los iguales, y nosotros en el Poder Judicial tenemos un sistema riguroso de incompatibilidades que no tiene ningún otro tipo de, digamos, de actividad o de función. Nosotros no podemos ejercer ningún otro tipo de actividad económica por fuera del ejercicio de la magistratura, obviamente, ni la profesión libre, ni ser parte de tener un comercio, ni una empresa. Lo que digo es también esto del derecho a la igualdad, y también no es cierto de que los jueces no paguen ganancias. Desde el año 2016, todos los que ingresaron al Poder Judicial pagan ganancias, y esto va a ser progresivo, y eso fue un momento de compatibilizar los derechos adquiridos con el derecho a la igualdad. Si en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se designaran las 600 vacantes que tiene el Poder Judicial, ya habría 600 jueces y juezas que pagaran ganancias. Y yo quiero hacer muy cortito, digamos, pero la situación de la provincia de Buenos Aires no es la situación de la justicia federal ni de la justicia nacional. Nosotros tuvimos, porque además, hasta la forma de formación de nuestros salarios. La justicia nacional es autárquica, no es así la provincia de Buenos Aires. Se fija en su propio salario la corte, es por inflación. Nosotros, entre el año 2015 y 2019, los magistrados y magistradas de la provincia de Buenos Aires, perdimos, se nos devaluó nuestro salario más de un 40% respecto de la inflación. Tenemos una situación de crisis que no se termina de visibilizar y que no podemos estar prestando un servicio de justicia como los bonaerenses se merecen. Tenemos más de 500 vacantes y solo en Junín, que es el lugar al que yo represento, tenemos más de 20 vacantes, lo que significa el 35% de los órganos judiciales sin sus titulares. Entonces, me parece que, digamos, generalizar la situación o hablar de estas cifras millonarias que costan en la justicia federal, muy lejos está de lo que nos sucede en la provincia de Buenos Aires, que somos la provincia número 18 en cuanto a nivel salarial de lo que se paga en todas las provincias. Bueno, claro, esta generalización o esto de llevar lo federal a lo local, al poder local, es complejo porque son realidades realmente diferentes. Lo mismo cuando uno confunde los paros que hace la asociación judicial de Julio Pio Mato con la que hacen los de la asociación judicial bonaerense que no tienen nada que ver, son reclamos diferentes y también se están reclamando cuestiones porcentuales de los salidos diferentes. Los empleados de la provincia hasta el día de hoy creo que se han olvidado ya de reclamarlo la ley de enganche salarial, que era la que llevaba también enganchados los funcionarios judiciales con lo que eran los jueces. O sea, ha cambiado muchísimo y han vuelto para atrás en varias cosas. Diego, y esto se refleja en lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Esto digo que no se termina de visibilizar, digamos, los demás poderes de ver la problemática que tenemos. Por ejemplo, te decía en Junín, tenemos más de 20 vacantes. Los concursos que se abren para cubrir esas vacantes no se presentan gente a estos concursos para cubrir esos cargos. Del Poder Judicial ustedes conocen, muchos fiscales han renunciado a sus cargos y se han ido a trabajar a la actividad privada. Entonces, digo, es muy antipático discutir ante la desigualdad y los graves problemas económicos, digamos, en cuanto a las cuestiones de los precios de los alimentos. Es antipático discutir los salarios del Poder Judicial. Pero también no es una realidad equiparar la situación de la justicia nacional o de la justicia federal con al menos el de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿se puede hacer un cálculo porcentual o comparando qué es lo que gana un juez nacional? ¿En qué porcentaje están por encima de ustedes? Nosotros un 25% más o menos de lo que cobran ellos. Y los que pagan ganancia menos. Claro. O sea, ustedes cobran un 25% de un sueldo... De lo que cobra un juez federal. Claro. Nosotros cobramos, digamos, entonces, digamos, e igual para cualquier bonaerense, lo que cobramos nosotros también puede parecer excesivo, digamos, a un salario, si uno ve lo que es un salario mínimo vital y móvil. Por supuesto que sí, digamos. Pero me parece que englobar y hablar de este derecho a la igualdad del que vos hablabas, bueno, entonces, igual remuneración, igual tarea. Y ni siquiera es igual tarea. Porque la provincia de Buenos Aires concentra más del 50% de la litigiosidad de todo el país. Claro. Digamos. Igual digo y reitero, por supuesto, que no es simpático estar en este momento discutiendo. Y también me parece que la forma, ¿no?, en que se metió este artículo a último momento desvío también otros temas a tratar. Porque también quienes presentan este proyecto que hablan de la igualdad son legisladores que no sabemos cuánto pagan de impuestos a las ganancias. Y esto lo digo porque me molesta la hipocresía. Porque el impuesto a las ganancias a los legisladores lo fija la propia Cámara. Y aún no sabemos cuánto pagan porque en realidad las propias Cámaras establecen que no pagan sobre el total de lo que cobran, sino sobre determinados rubros. Bueno, o sea, para poner blanco sobre negro, la historia de la provincia de Buenos Aires es que los que se incorporan desde un año hasta ahora se ha decidido, paguen o tributen impuestos a las ganancias. En el 2016 se presentó este proyecto por lo que ahora es la oposición. Y ahí, a partir de que... Todos los que ingresan a partir del 2017 pagan ganancias. Claro. Jueces de Junín y juezas pagan ganancias. Y a medida que nos vayamos jubilando y las 500 vacantes que tengamos, cuando nombren esas 500 vacantes, esos 500 jueces van a pagar ganancias. Pero esos jueces tienen la posibilidad de elegir, porque no es un derecho adquirido de ingresar al Poder Judicial o no, sabiendo que si van a ingresar al Poder Judicial van a tener que pagar ganancias. Exacto. Queda clarísimo. Alejandra, desde ya, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Bueno, no, gracias a vos.